¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hais toda la semana, ¡muchos besitos! En el vídeo de hoy es un vídeo extra, un vídeo cortito, pero es que me han llegado muchas cositas de Temu. Ya sabemos que la Navidad está ahí a la vuelta de la esquina y he pedido tanto cosas para la casa, de decoración, como ideas de regalos. Así que si no te quieres perder este super haul de Temu, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! ¡Hola chicas! Dudo ya que no sepáis que es Temu, pero para las que todavía no lo sepáis, Temu es una tienda de línea online, una tienda online, donde puede encontrar miles de artículos, tanto de belleza como de decoración, cosas para el hogar, para las mascotas, regalitos para esta Navidad... En fin, puede encontrar miles de cosas. A precios súper increíbles, tienen mucha calidad, pero el precio es más reducido que en cualquier otra página. Y avisaros de que ya están con las ofertas del Black Friday, ya ha comenzado el Black Friday en Temu y tienen una súper oferta increíble. Además me han dado un código de descuento que lo voy a poner por pantalla, este vídeo en patrocinio con ellos, me han mandado ellos las cositas, pero pues eso, yo la he elegido, elegido lo que he querido y hay cosas espectaculares. Tienen una calidad brutal y el precio es muy asequible. Yo también hago mis compras, aparte de este vídeo, hago mis compras en Temu, mi hermana también la ha enganchado, porque la verdad es que los precios que hay en esta web no la encuentras en otro tipo de web parecida. Y bueno, me han dado un código de descuento que es DKG7278, lo pondré por pantalla, lo dejaré todo linkeado en la cajita de información. Creo que este vídeo lo voy a dividir en dos partes porque me faltan cosas por llegar, así que cuando me llegue el resto de paquetes os lo enseñaré y os lo traeré también en otro videíto extra. Y bueno, deciros que eso, que ya ha empezado el Black Friday, que ya tienen la super oferta en Temu y que podéis jugar y conseguir cupones de hasta 100 euros de descuento, yo os digo, pinchando en el link que os voy a dejar en la cajita de información, y con mi código, pues podéis conseguir hasta, también tienen juego eso, de que consiga hasta cupones de 100 euros de descuento. Y deciros también que esto es algo que tiene Temu, que otras web no tienen, y es que tienen envíos y devoluciones totalmente gratuitos, que esto es un punto muy a favor porque si compras algo muy económico y que luego te salgan los gastos de envío mucho más caros, pues no merece la pena. Pero aquí sí porque envíos y gastos de devolución gratuitos. Y ya os digo que hay descuentos en web de hasta el 90% de descuentos, aparte de los cupones que podéis ganar y aparte del descuento que yo os traigo hoy en este vídeo. Y deciros que Temu acepta las principales tarjetas de pago y los principales métodos de pago y las principales tarjetas de crédito y de débito para pagar y hacer compras en su web. Voy a dejar todos los descuentos y el código y todos los links, a todo lo que os voy a enseñar, la cajita de información para que echéis un ojo y todo lo que os voy a enseñar va a ir saliendo los precios para que veáis qué precios más económicos por pantalla. Y nada, y el enlace para que os descarguéis la aplicación, tanto en el ordenador como en el móvil, la app, que ahí puedes ver las cosas y las compras, te es mucho más fácil para coger todas estas ofertillas y hacer tus compras navideñas o no navideñas. Ahora aprovechando esta oferta del Black Friday también te lo voy a dejar todo en la cajita de info. Y comenzamos, yo ya he abierto los paquetes para que no se haga muy pesado el vídeo y os voy a enseñar monería. Lo primero que os enseño es algo muy útil que le tenía muchísimas ganas para la casa, para el hogar. Y es que yo en la cocina, pues tengo un hueco muy pequeñito y no me gusta que se vea el recogedor y la escoba puesto. Esto venía plegado todo, plegadito, en una bolsa muy pequeña. Pero yo ya lo he armado y lo he montado. Es de acero inoxidable, ahí lo podéis escuchar. Se enroca, se va montando las secciones con rosca. Y mirad qué gracioso porque es el cepillo y el recogedor pequeñito, pequeñito. Lo voy a meter en el hueco entre el mueble y el frigorífico. Que tengo un hueco súper pequeño y digo, ahí tengo mi escoba para recoger las cuatro mejillas. Después de que coman las niñas me viene fenomenal. Y en un huequecito que no se vea la escoba y el recogedor por medio que me parece súper antiestético. Que sepáis que lo tenía en rose, lo tenía en más colores. Yo lo he cogido en gris que me parece lo más limpio y lo más sufrido. Y esto es tan fácil como mirad, también viene agarradito de aquí. Tú lo abres, sacas tu escoba, que mirad la escoba, qué buena pinta, qué bien mirad el ganchito. Y el recogedor lo mismo. Tú tienes tu escoba, el recogedor lo abres para recoger aquí la basura y echarla en el cubo. Tiene también esto que es para las pelusas y las cosas cuando pasas el cepillo que se queden aquí enganchaditas. Y luego tiene también, que he descubierto que esto tiene un botoncito aquí. Que lo sacas y esto es otro cepillo por si tienes que rascar. Yo qué sé, lo que necesites rascar. Que esto va a mí para los patios. Incluso esto viene fenomenal para darle a la bañera. Viene fenomenal porque es un cepillo bastante bueno. Luego esto tú lo vuelves a meter aquí, que viene ahí escondidito. A ver, lo vuelves a enganchar. Y aquí tienes tú tu otro cepillo y aquí tienes tú tu recogedor. Me parece fenomenal. Y el recogedor, aparte que tiene todo igual metálico, tiene su puño para que lo agarres bien. Y pueda recoger la basura. Así que me parece un inventazo. Este recogedor y este cepillo, que no ocupan nada, me parece un súper inventazo. Pues para no tener las cosas en la cocina que se vean malamente. Tú lo metes, lo enganchas y esto no te ocupa nada. Ahí lo podéis ver. Así que esto es el primer cosita que he cogido para la casa súper útil. Y que le tenía muchas ganas porque es que, ya os digo, no me gusta estéticamente que se vean las cosas por medio de la cocina. Bueno, ya casi, casi, casi viene la época que más me gusta a mí del año, que es la Navidad. Y entonces he intentado coger cositas para esta fecha. Os voy a enseñar cosas muy random, muy chiquititillas, pero muy graciosas, muy monas. Yo pensando ya en los regalitos y en las cosas. Bueno, he cogido este elfo bebé porque ya sabéis que aquí todos los años, en esta casa, vienen los elfos. A finales de noviembre vienen los elfos a hacer sus travesuras y sus cosas. Y mi niña se lo pasan pipa. Yo no sé qué mejor tradición que esta de los elfos. Y ellas tienen a su Emma Wallda y a su... ¿cómo se llama? Mookies, ¿cómo es? Bueno, el nombre de los elfos, que ya los tenemos adoptados desde hace ya tres años. Con su libro de El on the Shell y me encanta, esa tradición me encanta. Y este año van a venir los elfos con un bebé porque tienen la elfa, Emma, y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Ahora no me sale el nombre, lo pondré por aquí. Pero bueno, es la elfa mamá y el papá. Y este año van a tener un bebé, van a tener un bebé. Y es que mi tú está monada en Temu. Y digo, esto se lo coge tu valía, no hay menos. Digo, pero este año vienen los elfos con su hijo. Con su hijo. Con su hijo. Y mira el elfo bebé, qué cosa más preciosa. No me puede gustar más. Y yo que todos los años le meto yo emoción a la cosa. Y este año va a venir con el hijo. La mamá, el papá y el hijo. Estos mis niñas se tiran un mes durmiendo con los elfos. Vienen el veintitantos de noviembre y se van el día de Nochebuena. Que ya se van los elfos con Papá Noel. Y ya esa noche Papá Noel trae los regalos. Las niñas lloran y todo ese día. Le hacen una carta de despedida. Se echan una foto porque saben que hasta el año siguiente no vuelven a ver a los elfos. Así que mirad qué cosa más cuqui. Esto no lo encontré en ningún lado más que el Temu. Este año viene Emma con su bebé. Me encanta. Yo lo vivo más que a los niños. Ya os podéis dar cuenta. Luego me he cogido este detallito. Que me parece... Tenéis pulseras, tenéis collares, pendientes, todo navideño. Pero esto tanto para un regalo como para vosotras. Y esto ya os digo tanto como para un regalo como para vosotras. Yo todos los años me pido algún jersey navideño. Pero si no queréis pediros jersey navideño. Que solo te lo va a poner esa temporada. Y luego ya va al armario guardado. Porque la realidad. Luego ya ni en enero ni en febrero tú ya te pones el jersey navideño. Pues te compras una cosita de estas. Que mirad qué cuqui. Es un imperdible en doradito. Y trae la campana, la bota de esquiar, el pomponcito rojo. Esto tan mono. El arbolito. Y tú te lo pillas en tu rebecón o en tu jersey. Te lo pillas. Y ya vas tú tan navideña. Y no tienes por qué comprarte algo exclusivamente navideño. Te pintas tu morro rojo. Tu felpa y tus cuatro cosas. O en un vestido negro le pillas esto navideño para noche buena. Y va tan cuqui de la muerte. Esto valía nada y menos. También para regalo o para ti. Fenomenal. Esto también para regalito o para una misma. Yo lo he pensado para una persona. Para regalito. Pero tiene muchas piedras naturales. Toda la gente que le guste todo el tema de las piedras. La energía. Los chakras. Todo eso. Esto creo que es la pulsera de los siete chakras. Y las piedras son verdaderas y naturales. Mirad qué bonita es la pulsera. Lo tenía ahí en forma de collar. En diferentes formas de pulsera. Con cuarzo roso. Diferentes piedras. Yo tenía ganas a esta de los siete chakras. Porque es pensando en una persona en concreto. Trae las siete piedras naturales. Y luego las piedritas que tiene aquí es el cuarzo negro que es protector. Mirad. Yo creo mucho lo de las energías negativas, positivas. Que la gente te mire malamente. Que te eche su mala energía. No decís tus proyectos hasta que no estén prácticamente cumplidos. Porque hay gente que te roba esa buena energía. Esa buena vibra que tú tienes. Yo creo mucho en eso. Y para la gente que le guste eso. Las piedras sueltas. Colgante con la piedra. Hay mogollón de cosas. De ideas de regalo. En Temu. Muy económica. Y la piedra es piedra. La quería pedir para ver si... Y sí. Mirad. Ahí lo podéis ver. A ver si quiere enfocar. Que las piedras son todas piedras. Y luego donde... En la misma huella donde la pides. Te viene específicamente de qué es la pulsera. Para qué sirve. O qué tipo de piedra estás comprando. Para qué. Para qué no. Y bueno. Ahora voy a enseñar una cosa muy cookie. Que creo que es lo más cookie que vais a ver. En todo el vídeo. Bueno, también tengo ahí otra cosa cookie. Que creo que la voy a dejar para el final. Porque también es monísima. Y son estos peluches. Mirad. Peluches. He cogido dos. Uno para mi niña. Y otro para mi otra niña. Para las dos. O porque si no. Que siempre intento coger todas las cosas iguales. Porque luego se matan. Porque las dos quieren el mismo. Pero bueno. Esto lo envolveré. En papel de regalo. Y la que coja cada una. Pues que se queden con el que han escogido. Este es un gatito. Muy mono. De como vestido de arbolito de navidad. Es cuquísimo. Y este es un muñequito de nieve. Pero también en forma de gatito. Unos blancos son. Adoración. Son de estos que. Como los que se llevan ahora los peluches. Los moh y moh y o algo así se llaman. Que son así como aplastados. Me hace mucha gracia. Este es que trae hasta el gorro. Trae hasta el gorro. La bufanda. Mirad que ojos más graciosos. Este también. Mirad que ojos. Que cara más graciosa. Pues se lo cogió para las niñas. Teníais de un montón de modelos. De forma. Pero son de técnico. Y de suave. Que esto es puro amor. Esto es puro amor. Pues se lo voy a guardar también. Para que todos ya sabemos. Y a lo mejor algún día que otro. Los elfos también les traen regalos. Así que. Ahí vais. La joya de la corona. La voy a dejar por final. Porque es que. Lo que hay aquí dentro. Ahora lo vais a ver. Pero. Es puro amor. Y vais a ir todos corriendo al temo. A buscar lo que hay ahí dentro. Os enseño más cosas. He pedido de decoración para la casa. Estas pegatinas. Que mirad que bonitas son. Es de muñeco de nieve. Con su arbolito. Y esta también. Como si fuesen las típicas máquinas. Que le ponen lucecita. Y música. Y es carrusel. Esto lo pega en la ventana. Son pegatinas. Lo puedes pegar en la ventana. Para que se vea de decoración. O encima de algún mueble en blanco. No manchan. Son de estas típicas pegatinas. Que se despegan. Y se pegan muy fácilmente. Y cogí estos dos modelillos. De navideño. También muy económica. Y lo que me gustó muchísimo. Que dije. Ay por favor. De decoración. Esto es de chapa. Son las típicas chapitas. Como las de la Coca-Cola. O antiguas. Pues navideñas. Esta viene. Con las letras. Que pone. Merry Christmas. Happy New Year. Y trae este. Pues Papá Noel. Con los renos. Con todo espíritu navideño. Es como antiguas. Y veis que por aquí es chapa. Y trae los cuatro. Los puntitos. Para que lo atornille. O lo pegue. O lo cuelgue. Y este también me gustó mucho. Porque aunque es más rústico. Es de un alce. Pero también me pareció muy rústico. Muy antiguo. Y lleva las florecitas. Estas navideñas. Y los. Ruiseñoles. Creo que son esos pájaros. Que están ahora muy de moda. Este es más estilo infantil. Que a lo mejor lo pongo en el cuarto de la niña. Y este es más estilo. Como para la cocina. Más sobrio. Pero me gustó también muchísimo. Navideño. Así que esto va a ir este año de decoración. En alguna parte de la casa. Luego. De estilo de regalito. Pues para Navidad. Para cogerle a familiares. Etcétera. Hay miles de ideas. Echarle un ojo porque hay miles de ideas. Yo cogí estas zapatillas de estar en casa. Que ahora mismo no me acuerdo el número que cogí. Y creo que por aquí lo pondrá. Sí. El 42-43. Y son. La suela es de gomita. Son muy térmicas. Son en azul marino. Con gris. Y para un regalo. Para el papá. Para el marido. Para el cuñado. Para quien sea. Unas zapatillas de estas en casa. Siempre vienen bien. Son súper gorditas. Súper mulliditas. Mirad que calentitas. Y el estilo. O sea. El diseño me parece monísimo. Si no le gustan las tonterías. Los dibujitos. Lo que sea. En azul marino. Esto siempre pega con todo. Con todos los pijamas. Con todos los estilos. Con todas las personalidades de los hombres. Y con todo. Que luego ellos son peores que nosotras. Y son más exquisitos a la hora de escoger estas cosas. Así que esto para cualquier regalo. También tenían un precio muy económico. Y tienen muy buena calidad. Y la recomiendo mucho para un regalito de amigo invisible. Navideño. Ya os digo para quien sea. Y ahora para terminar este vídeo. Que ya he dicho que es un vídeo cortito. Porque me faltan por llegarme bastantes paquetes. Que os los dividiré en un segundo vídeo. La joya de la corona. Por favor. Esto vaya a ir. O sea que os voy a crear ansia viva. Y que vais a ir corriendo a por esto. ¿Qué es esto? Mira. Esta es la funda. Tú aquí lo guardas. Le haces su nudito. Y lo tienes protegida. ¿Pero qué es esto? Pues son brochas de maquillaje navideñas. Mirad qué cosa. Por favor. Muero de amor. Muero de amor. Viene todo súper bien protegido. Y mirad. Está para los ojos. Es un reno en oro rosa. Las veis abriendo. Porque es que esto es maravilla pura. Lo vamos a ver juntas. Mirad qué cosa más graciosa. El reno con la brocha para el ojo. Pero es un renito en oro rosa. Por favor. Luego está el candy crack este. Que es como una piruleta. Mirad qué cosa. Como para el colorete. Mirad qué cosa más mona. Es que me parece monísimo. Para un regalo. Para un detalle. Para ti. Para que lo pongas ahí en tu navideño. Qué mono. Lo voy a abrir todo. Este es biselado. Para hacerte la parte de abajo de la sombra. Para un eyeline en crema. Y trae. Mirad qué cosa. Un papá noel en forma de luna. Las brochas no me digáis que son. Para morir de amor. Es que son para morir de amor. Esta de aquí que es para también para sombra. Y es un argolito de Navidad. Qué cosa más linda. Por favor. Mirad. Es que a cuál más bonita. Y el pelito a ver. Es pelo sintético. Pero bastante bueno. De bastante buena calidad. Este para peinar las cejas. Me encanta. Es que me encantan. Me encantan. ¿Puedo ser yo más feliz con esto? Me chiflan. Me chiflan. Mirad ahí el detalle. Y este es el más grandecito para unos polvos. Para un lo que tú quieras. Para el contorno. Este es el más grandecito de todos. Mirad. Son como brochitas de... Y mirad qué bonito. Es una bota. Por favor. Es que a cuál más lindo. Perdonad que se me ha quedado la cámara hasta sin batería. Le he tenido que cambiar la batería. No me digáis que para un regalo. Para cualquier mujer. Para amigo invisible. Para cualquier cosa. No me digáis que no. Es precioso. Esto de verdad. Os voy a dejar los links de todo. En la cajita de información. Con su... Con su bolsita navideña. Esto a cualquier mujer se lo regala. Y la hace feliz. Porque es que es precioso. Y es muy bonito. Lo tenéis que tener en vuestra vida. Y ya está chicas. Con esto y un bizcocho. Sé que son poquitas cosas. Pero me faltan un montón de cosas. Sobre todo de ideas de regalo. Por recibir. Que os haré un segundo vídeo. Y nada chicas. Que el link a todas las cositas que enseñáis. En la cajita de información. El código de descuento. Que lo vuelvo a dejar por pantalla. Que son letras y números. Para que tengáis el descuentazo. En la web de Temu. También en la cajita de información. Todo, todo, todo. Toda la información en la cajita de info. Y pues eso. Que le echéis un vistazo. Porque ya tienen las ofertazas del Black Friday. Así que es bueno ir cogiendo ya ideillas y cosillas. Para ir teniendo guardas para la época que viene. Que a mí me gusta todo tenerlo preparado con tiempo. Y con esto y un bizcocho chicas. Hasta mañana a las 8. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Activa la campanita. Porque esta temporada estoy subiendo más vídeos de lo normal. Y pues eso. Si no nos vemos el martes, el jueves y el domingo. Así que un besazo enorme. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.